Se viene avisando desde muchísimo tiempo que existe una alteración y que pueda ser grave en los próximos años del clima y de las condiciones como funciona nuestro planeta. A partir de ahí se reproducen episodios que a mí creo que a la humanidad resulta difícil interpretar el presente, se interpreta muy bien el pasado, pero el presente resulta difícil. Entonces, consecuencias de estas seguramente van a ser estas apariciones de blooms y crecimientos desmedidos algales, en fin, seguramente desequilibrios en el clima. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que a lo mejor no se explique bien, sino que a lo mejor exista cierta resistencia a recibir este mensaje. Entonces, a la población, sin alarmismo ninguno, decirles que muchas de las cosas que están ocurriendo son sencillamente producto de lo que hoy aquí vamos a analizar y que lo que tenemos que hacer, la comunidad científica, es explicarlo detalladamente. Y la población, ser receptiva y entender. Y eso es básicamente el mensaje que a partir de esta jornada va a salir.